Bienvenidos a un nuevo video de Mai y su Universo. ¿Recuerdan el primer video donde les dije que daríamos espacio en este canal para otros juguetes? Pues esta es la ocasión. ¿Qué les parece si me acompañan a armar este Lego de Star Wars? Gracias. 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 Y así quedaron nuestros Legos armados. A la nave se le mueven sus alas aquí, miren, ahí está. Y puedes disparar estas armas, pero debes tener mucho cuidado para no lastimarte y para que le aprietes aquí y botan. Muy bien, ahora el Banta nada más mueve su cabecita, miren, por allá, un poco a la derecha, a la izquierda. Y estos fueron nuestros legos el día de hoy, espero que les haya gustado, que me regalen su precioso like en este video y que se suscriban para podernos ver en el siguiente. Bye!